Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. ¡Marca ya! El Apertura 2022, ¿es atípico? Sí, el Apertura 2022 es el torneo más expresa en torneos cortos debido al Mundial de Qatar 2022 que se va a llevar a cabo a finales de noviembre y principios de diciembre. Una locura de unos 4 meses que le están dando vida a este certamen. Los equipos no tuvieron tiempo para invertir y armarse bien para competir durante el torneo. Pero quizá será uno de los torneos que quedarán marcados en la historia por no despedir entrenadores. Ya han pasado 8 jornadas y se está jugando la novena y no han destituido a estrategas. Algo raro y quizá insólito que era muy común ver ya por estas jornadas. Uno o dos entrenadores ya estarían armando maletas para dejar el banquillo, pero no ha pasado. Incluso vemos como jugadores salen a defender al estratega para que no lo corran. Y es que en torneos anteriores se invertía mucho en técnicos y jugadores de calidad para que los equipos pudieran competir contra los grandes o tratar de hacerlo y así conseguir el título de la Liga MX. Pero con la presión de jugar fechas dobles para terminar a principios de noviembre, esto fue imposible. Tres equipos son los que realmente tienen inversión, un plan y buscan dar resultados en esta apertura 2022. Toluca, Rayados de Monterrey y Tigres son los únicos que tienen un objetivo claro. De hecho, son el 1, 2 y 3 de la tabla general. Pero hay otros equipos que no tienen ni pies ni cabeza. Tal es el caso de Querétaro, Chivas, Juárez y Cruz Azul, que al no tener un plan en específico, sus contrataciones y resultados muestran las carencias en el terreno de juego y ellos por eso son los últimos de la tabla general. Su participación en la fiesta grande del fútbol mexicano corre peligro, ya que quizá ni a repechaje lleguen a entrar. Otro problema que tiene esta apertura 2022 es el cambio de fechas, el adelanto de jornadas y todo por la celebración del mundial o por las fechas FIFA. Un festín en la Liga MX que se organizó y trató de hacer un torneo express con el fin de no perder dinero. Así es el calendario que se ha organizado para estos cuatro meses. Un torneo atípico, un torneo que solo los que tienen planeación y buena inversión son los que van a destacar y pelearán por el título de la apertura 2022 de la Liga MX. Gran editorial de Luis Castillo el día de hoy, señores. Bueno, gran editorial entre comillado, ¿no? ¿Por qué entre comillado? Porque siempre tiene una tendencia a sus intereses personales. Ah, caray. Dinero. Siempre hay un torneo por medio. Pero hoy la reflexión de Luis tiene mucho sentido, ¿no? En un torneo en el que ves a Pumas, que invirtió, a Cruz Azul y a Chivas. A ver. Abajo de, ni siquiera en el decimosegundo lugar. Dime que tu sala esta de ese en Google, ¿o qué es donde es? No, es su casa. En mi penthouse. Su departamento de soltero. O sea, aunque te ofertas, güey, no es tu casa. Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ofender? Pinches fondos virtuales, o sea, acentado. Está muy bonito, la verdad. Pero, güey, ¿qué tienes de malo? ¿Prefieres eso o el baño donde estás tú? Yo estoy en mi recámara. Ah, es que parecía el baño. Bueno, no es tu recámara. Es mi recámara, sí, de mi departamento aquí en Texas. Ah. No, pues está bien. Muy bien. Pero, no, no, me parece que Luis no desatina ni tiene que ver con algo. ¿Qué? Miren mi vista. Oh, preciosa. ¿Esa antena de qué estación de radio es? Es de la A. X. La X. No, es que ya empiezan con K. De hecho, allá la identificación de las radios y televisión es K, ¿no? Según yo. Según yo era de la ABC. ¿Cómo? A, W, F, A, A. Pero antes está la K, según yo. No, pero bueno. Pues entonces no es estación de radio. Es algo menos. La radio es que es bastante inculto, entonces. No, te voy a decir que en México las emisoras de radio y televisión se ubican con la X primero, ¿no? Y en Estados Unidos es con la K. ¿Por qué no la he estudiado a fondo? Y así va cambiando. Pero en Estados Unidos es K. Sí sería bueno que tu falta de cultura, ¿no? Ajá. Estás tragando avena a esta hora, pero bueno. ¿Crees que eres como veas, güey? ¿Crees saber todo y no sabes nada? No, yo no te estoy. Yo nada más te estoy aclarando. W, F, A, A, acá está. ¿Y qué es? ¿Por eso qué es? ¿Qué estación de radio es? Una estación de radio. O sea, me empiezo con W, ¿qué te digo yo? Pues está, algo pasó ahí porque en Estados Unidos es un pirata. Es pirata. La fotografía del poder llegó y quitó todo y sí, 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 claro. Estás como López Obrador, güey. O sea, algo pasó. No, güey, se llama W, F, A, A. ¿Cuál es el puto? Algo pasó, algo pasó, algo pasó ahí. Entiende, a ver, ¿cuál es? Tú que vives allá en Dallas y en Estados Unidos, que eres un hombre que lo abrazó el tío Sam en su regazo. Cumplió el sueño americano. Cumplió el sueño americano, ¿no? Todos son, e inicia con K, Gerardo. Todas las emisoras de radio y televisión inician con K. Ahí se les cayó seguramente. Sí, seguro. No, puede ser. No, no puede ser. O sea, es que deja de decir estupideces. Emisoras de radio, mira, emisoras de radio. Es que no sabes, no sabes qué, de verdad, decir cosas por decirla. Estoy aquí en frente al Morning News, el Dallas Morning News, que no nos pelan, pero que ya nos dieron trabajo. ¿Ya? Ya. Bueno, pero dejemos de hablar de las estaciones de radio, que si la K y la X, te lo digo nada más para que no la vayas a regar. No, 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 el que no la vayas a regar es tú, idiota, porque se llama W. ¿W qué? A ver. Aquí está. W dime. W. Te voy a mandar la foto para que la entiendas. No, ponla W. W-F-A-A. ¿Qué crees? Que creo que es un radar, no es una estación de radio. Un radar. Un radar, claro. O sea, lo están, lo están, este, observando desde el Marte o qué? Sí, no, es, es, es un radar. O desde el miércoles. Mira, Dallas World of W. ¿Cómo que desde el Marte? Es un radar, güey, para la, para temas meteorológicos. Ah. Mira, ahí está. ¿Con razón hace tanto calor? Con razón, por eso te digo, la radio es K. Pero, y la tele es K. Tenía razón, tenía razón, tenía razón. Tenía razón, lo que no tiene razón es el fútbol. Ah, bueno, eso nunca lo he tenido, ¿no? No, ¿por qué? Porque, ya dice que habló, ya ni me acuerdo de qué habló. Mira, es que puso un, decía Abraham, es, en el fútbol la clave real es planeación, inversión y resultados, decía Pumas Abraham. No tuvo, a todas luces hoy no tuvo planeación y sin inversión. Ahí están los resultados. ¿Por qué traece un Daniel Alves? Depende de qué, de quién le contrates, porque las chivas han hecho el ridículo contratando caro, ¿no? Ah, pero no hay plan, no, pero volvemos a lo mismo. Se saltan el paso a que es la planeación. Ahí está el gran punto. Si tú no planeas y nada más te vas a golpe de chequera o porque este jugador es de mi compadre, el promotor, o es de esta empresa, o porque estoy en el nominado. El ejemplo, el ejemplo número uno, el ejemplo número uno es Toluca, que ahí después del primer torneo con Nacho Ambriz, que fue un desastre, porque fue un desastre, vino una buena planeación con el técnico, ¿no? Y la dirección deportiva. Y bueno, que han logrado ahora, que pueden decir, es que es el león vestido de rojo. Pues sí, pero así lo planearon y les está saliendo. No, yo estoy de acuerdo. Tigres. No tiene nada que ver una cosa con otra. El tema es saber contratar. Saber contratar. Por ejemplo, la América no ha sabido contratar. El equipo de Pumas, nadie puede achacar que sea, una, que sea un error el contratar a Dani Alves. Nadie le puede decir nada. El tema no es contratar a Dani Alves. El tema es cómo pones a Dani Alves, ¿no? El tema es cómo lo pones a generar su bola a Dani Alves. El tema es en Chivas cómo Promofood hace las contrataciones, no Ricardo Peláez. Porque hay seguramente un dinero de por medio. No hay más. Y el Cruz Azul igual. Y el equipo que sea es exactamente lo mismo. Perdónenme, pero lo de Dani Alves es un error de Lilini, no es un error de Mejía Barón. No, para mí es un error institucional. Bueno. Institucional quiero decir con Mejía Barón. Con Mejía Barón. Sí, el encargado de... Cualquiera diría eso. A ver, tú siendo líder de un proyecto y te ofrecen, por poner un ejemplo, ¿eh? Oye, te vamos a traer a Fernando Niembro, ¿no? O sea, llevándolo esto. Es uno de los íconos del periodismo deportivo en Argentina, ¿no? Ah, el viejito. El viejito. Bueno, que no es viejito, pero pareciera viejito. Es como veas, ¿no? Veas, ¿no? Es más joven que nosotros, pero se ve más grande que nosotros. Muy similar, ¿no? Es muy similar. Dices tú primero, a todas luces, pues me lo traigo y lo ficho para el equipo de reacción en cadena. ¿No? Pero, ¿qué te va a dar? ¿Conocer el fútbol mexicano? Conocer y lo conoce, ¿no? O Fernando Niembro tiene 74 años. O sea, no creo que sea joven. No, no, no. Bueno, es joven. Tú ya estás cerca. O sea, pareciera que tiene más edad de lo que representa. Veas tiene 30 años y representa 55. Se ve más jodido que tú. Porque Veas, sí, sí, sí. Veas tiene otro problema. O sea, Veas es mental el tema. Entonces, esa situación de su actuación diaria. Pensé que era lo de las rosaduras. No, no, no. Lo que hace diariamente hace que se convierta en un personaje viejito. O sea, la falta de lealtad, la falta de talento, la falta de todo eso. Las traiciones. Si no, preguntan a Juan Carlos Zúñiga, por ejemplo. ¿Quién se traicionó ahí? No, no, nunca me he quedado claro. O sea, ahí trabajabas, güey. No, yo colaboraba. O sea, sí iba a hacer partidos, pero no estaba en el día a día. O sea, la leche termina haciéndote visito, güey. Miren, yo, viejito, y me veo como de tu edad, cabrón. ¿Qué mami? Bueno, no, 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 no te ves de nuestra edad. A ver, otro siempre ahí les va. Nuestro, es el saco de Abraham, o sea, lo mami. Abraham y yo somos generacionales. De hecho, es más grande Luis que yo. Está bien. Pero bueno, no pasó nada. Jornada. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Jornada 8, y Cruz Azul sigue presentando a un refuerzo. Por ejemplo, ¿qué planeación hay ahí? O sea, la planeación, en verdad, y le decía a Abraham antes de empezar el programa, como seguidor de Cruz Azul, sigo sin poderme grabar el nombre del entrenador, Diego Aguirre, o sea, un entrenador. ¿Y pa' qué lo trajeron? ¿Por qué vino? ¿No? Yo como aficionado, Gerardo, me cuesta trabajo conectar. Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. Marca ya. Nevera. No. No. Gracias por ver el video.